Modelándole mis bikinis a la persona que ya es mi novio, que es Cedric y a él Mejía, pero de este lado, tengo un buen de bikinis, o sea, de verdad, no pensé. Ay, me van a pegar muy a esas caras. Ay, me gusta, está chido el de este. Está chido, me gusta, me gusta, me gusta. Este es el segundo traje de baño. Ay, personas allá, qué vergüenza. El especial de la noche, tenemos una pieza increíble, inolvidable, perfecta, preciosa, una joya de la corona, para ustedes. ¿Qué te parece? Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Cedric y sean bienvenidos a un nuevo video. Chilos, el día de hoy estoy, estoy apenada, estoy rojita, estoy apenada, estoy, no sé por qué les encanta este tipo de videos, porque créanme, esta no fue mi idea. Ustedes la pidieron, no la pidieron, la exigieron. No sé si saben, pero hace un tiempo hice un video que era más como un home, o sea, no les mis compras, ya saben, este tipo de videos que a mí me encantan hacer. Pues resulta que se me ocurrió al final de este video hacer como una sección de que Cedric reacciona a mis outfits. Entonces, Genny y yo planeamos ponerme un vestido muy bonito en el que Cedric reaccionó y la reacción al parecer a ustedes les gustó mucho, porque me pidieron muchísimo, aprovechando que estamos en Punta Cana. Muchos de ustedes me han mandado un mensaje todos los días y han comentado mis fotos, literal, me están exigiendo este video, así que no crean que lo hago por mí, realmente lo hago porque sé que ustedes lo quieren. Y este, como lo ven en el título de aquí abajito, es modelándole mis... Ay, no sé por qué piden esto, de verdad, qué vergüenza. Modelándole mis bikinis a la persona que ya es mi novio, que es Cedric y a él Mejía, alias mi camarógrafo estrella también. ¿Tú estás emocionado por este video? Ah, mucho. Ay, lleguito. Ay, no, qué vergüenza, de verdad. Pero pues ya saben, nosotros hacemos todos los videos que ustedes nos piden y más porque, la verdad, sí tengo una cantidad de trajes de baño que no solo les quiero enseñar a Yejito, pero también a ustedes. Ay, no, este video, no sé si voy a estar muy tapada, voy a tratar de estar lo más posible, así que, vamos. Oigan, pues les cuento primero, bienvenidos a nuestro cuarto, muy esponjoso, de hecho, ya les hicimos un tour, por si no lo han visto, vayan a ver. La primera parte del 24 horas haciendo nubios reales, donde les enseñamos un poquito de esta habitación, por si la quieren conocer, es el hotel de... Nickelodeon. ¡Nickelodeon! Oigan, esta mierda. Nickelodeon. A mí me critican por todo, ¿no? Me critican porque siempre uso los mismos tenis, que efectivamente sí los uso todo el tiempo. Pero también siempre me critican porque dicen que siempre uso el mismo traje de baño. Así que, para esta temporada, me compré un buen de trajes de baño, que fue buena idea que Yejito haya planeado este viaje, porque así tengo donde utilizarlos. Pero de este lado, ¡no! Tengo un buen de bikinis, o sea, de verdad, no pensé, en el momento que empecé a comprarlos, les digo, mi plan era como que, bueno, tener más bikinis para este verano, porque no tengo muchos. Y la mayoría son de Dolls Kill, de Shane, y ya, creo que son de Dolls Kill, de Shane. Tengo un buen. Así que, vamos a probarnos todos estos bikinis, y tú me tienes que decir cuál es el que te gusta más. Ok. ¿Listo? Listo. Vamos. Nos vamos a ver como si fuera para pasarela. A ver, anuncia, anuncia mi entrada. Representante de Chanel, Dior y Dolce & Gabbana, ahora con ustedes, la modelo... De México, de México. Ah, de México para el mundo, desde República Dominicana, la pasarela de Carolina Herrera, con mi buen rostro. ¡Ay, la Toresta! ¡Esta era la Toresta! ¡Ay, me da pena! ¡Me pones esas caras! No, este es el primer traje de baño que te quiero mostrar. Me gusta mucho, porque es de frutitas, creo. Sí, es de frutitas, es de Dolls Kill, y pues nada, me gusta mucho, porque está muy bonito. ¿Qué opinas? Ay, me gusta, está chido el de este ahí. Está chido, me gusta, me gusta, me gusta. Tienes que elegir de todos los que te voy a mostrar. ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser favoritos? Cinco. ¿Qué? Está bonito, ¿no? ¿Qué opinan? También se los voy a modelar a ustedes. No, este traje de baño, en general, sí me gusta un buen. Entonces, siento que el color está muy bonito. Este traje es de Dolls Kill, igual aquí abajo les va a aparecer toda la información. Y pues nada, me gusta un buen este traje de baño. Espero que no te guste. ¡Ay, qué vergüenza! Ok, a este traje de baño, ¿cuánto le das? ¿Del uno al cuál? Yo como... ¿Del uno al cuál? Ah, del uno al diez. Del uno al diez yo le doy un ocho. ¿Sí te gusta? Está chido. Sí, está muy bonito. Me gusta un buen. De hecho, sí me gusta un chorro. Ok, vamos al siguiente. ¡Y siguiente modelo del día! Bueno, mismo modelo, diferente traje de baño. Ella es... ¡Con buen rostro! Chulos, pues este es el segundo traje de baño. Este, como ven, tiene... ¿Cómo se llama esto? Ah, como cadenitas. Este tiene cadenitas y viene con esta faldita. De hecho, les subí una foto a mi Instagram con este traje de baño. Por si lo quieren ir a ver, les va a aparecer por ahí. ¿Qué les parece? Elije un emoji. Comenten qué emoji. Comenten un corazón blanco. Comenten ese corazón blanco para saber que vienen de aquí. Pero la verdad, este traje de baño sí me gustó un chorro. Está chido, está chido. Pero creo que me vamos al otro, ¿eh? ¿Sí? Pero se ve padre porque el blanco en ese tipo como de ambientes, de tipo de lugares, pues se salta mucho. Es bueno traer blanco en el Caribe, ¿no? Es de todos los ángulos. La falda, yo creo que acentúa muy bien el traje, el top del traje de baño. Es una tela muy particular con un bordado muy padre de como girasoles. Que puede tener una textura muy, muy, muy padre. Este, de verdad, sí me gustó un chorro. O sea, creo que todos los que te estoy presentando son mis favoritos. No te voy a presentar todos los que me compré, pero todos los que te estoy presentando son mis favoritos. Y este sí me gustó un chorro. Sí, está chido, está chido. Está muy bonito. Este, ¿cuánto le das? A ese le doy un 8 también. No le puede dar 8. Tienes que elegir otro. Al otro le diste 8, usted tiene que tener otra calificación. Puede ser 8.5. Este me gusta conjunto. Pero solo, ¿no te gustaría tanto? Que me gusta, me gusta. Sí, es bonito. A un 7.5. ¿Y ya no quieres darle un 8.5? Bueno, vamos con el siguiente. Y siguiente, traje de baño. ¿Estás emocionado por este? Creo que la pasarela ha ido de mejor a mucho mejor. ¿Cómo va a mejor si el primero le diste 8 al otro 7.5? No, Dios. Ok, ¿estás listo? Listo. Desde México. No, desde Estados Unidos, porque este lo compré ya. Este es un diseño de Dolskio. Es buena diseñadora esa Dolskio, ¿eh? Y la he escuchado bastante. Bravo, bravo, bravo. Oigan, este, la neta, siento que combina mucho con el lugar. Ese me gusta. Está cool, ¿no? Está muy cool. Es diferente. Está padre. Creo que hasta ahorita ese es mi preferido, ¿eh? Sí, a mí también me gusta un chorro. Este, cuando llegamos al hotel, dije, Uta, este es super ad hoc. Naranja, Nickelodeon. No sé, este, la neta, sí me gusta un chorro. Este sí me ha gustado un buen. Bravo, lo compro. ¿Sí lo compras? Sí, está bien. Ay, estaría muy cool que tú te lo hicieras. Así es. No, hombre, imagínate. ¿Te gusta? Sí, ese me gusta. ¿Este cuánto le doy? Mira, si ven, este tiene como que unos detalles aquí y aquí también en la parte del bikini. No sé, siento que se ajusta como al cuerpo, se me está cool. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí. ¿Cuánto le das? Y a ese le doy un nueve. Ay, cuéntame tus lentes. Cuidado porque esos son muy carísimos. A ver. Hay personas allá, qué vergüenza. Bueno, vamos con el siguiente entonces. Vamos. Continuamos con este desfile, ya que así llega al final. Oh, no. ¿Listo? Listo. Este traje de baño, lo que me gusta es que es de tres piezas. ¿Se pasa tu vestido? Sí. Viene la parte de abajo, viene el bikini que es este de aquí y viene con una blusa. Es lo que más me gustó de hacer. Está muy cómodo. Si lo quieres llevar a la playa, ya tienes blusa. Si lo quieres llevar a la piscina, te la quitas. No sé, siento que está muy ad hoc. ¿Qué te parece? Me gusta, me gusta. Este lo compré en Shane por si lo quieren ver. Me gusta, no es mi preferido, la nadada. Ya me lo habías visto. A este le doy un siete. Este me lo habías visto cuando fuimos a nadar con tiburones y con mantas. Y de hecho ese día me dijo, ay, ese no me gustó tanto y me quedé, cuando te los modele, espero digas que sí. Yo dije, ¿eso puedo aceptarlo? Este me gusta porque combina con mi cabello. Pues sí. Este me gusta por eso. Pero me gusta el naranjado que se ha robado mi corazón. Yo creo que ese es lo que voy a comprar. ¿Más que yo? ¿Se ha robado tu corazón más que yo? No. A ver, dame un besito. Esto no quita tu crítica. Bueno, vamos con el siguiente. Siguiente. ¡Tiempo a último! El especial de la noche. Tenemos una pieza increíble, inolvidable, perfecta, preciosa. Una joya de la corona. ¡Para ustedes! ¡Qué chido! Voy a modelar. Se hace como similar al blanco, pero no hay dos. La neta no se modelaron. Se nota. Creo que no se modelaron, pero este es el traje de baño. Creo que es mi favorito de todos. Y más porque viene con esta madrita. Es de mis favoritos. Sí. Sí, la paleta está chida, está chida. Sí, me gusta. Eso va a ser muy conveniente para cuando uno quiere estar en este tipo de lugares, quiere ir a comer. Sí. En bikini todo el tiempo. Aparte, miren este adorno. Me encanta. Esto que tiene medio, se me hace tan bonito y tiene el diseño también aquí abajito. Se me hace muy bonito. Me gusta, me gusta. Sin embargo, no es mi preferido. A ese yo creo que le voy a dar. ¿Sí? ¿Una naranja? Sí. No puedo creerlo. A ese le voy a dar un... Voy a ponerme mis changuitos para el momento final. Nada más porque no puedo repetir calificación. Tienes que hacer redobletas para esta calificación. Me pones en una situación muy incómoda. No tengo con quien agarrarme la mano, así que me la voy a agarrar conmigo misma. A ese le vamos a dar un 7. ¿Un 7? ¿Me das un 7 a mí? No, no, no. ¿Tu novia? Te da un 7 al traje de baño. Estás dando un 7 a tu novia. No, no, no. Te da un 7 al traje de baño. ¿Cuánto es tu? No me encantó. Amigos, hemos fallado con este desfile de modas. No, ¿por qué fallados? Están padres. Nada más que el anaranjado es mi favorito. Bueno, el anaranjado es su favorito. Así que vamos a hacer que se ponga el anaranjado. No, no me quedan el anaranjado. ¿Qué crees? ¿Te gustó el desfile de modas? Me gustó, me gustó. Creo que aprendí bastante los bikinis. Comenten aquí abajito cuál fue el que más gustó a ustedes. A mí en lo personal, la verdad fue el anaranjado. Es que el anaranjado está muy chido. ¿De verdad? Sí. Me lo voy a poner ahí entonces. Bueno, amigos. Hasta aquí este video. Espero que se haya gustado. ¿Te gustó a ti? Me gustó, me gustó. ¿Te gustó que te modelaban los bikinis? ¡Ay, Yeyi! Bueno, yo sé, fue un video un poco extraño, pero ustedes lo pidieron. Así que pues lo hicimos para ustedes. Ya saben, si les gustó, denme a manita arriba, comenten, compartan y... Suscríbanse al canal. ¿Qué tienes? Porque andas tan romántico. No, pero es mi novia. Bueno, chulos, ya nos vamos. ¿Algo más que quieras decir? Te quiero. Yo también te quiero. Da un besito. Comenten si quieren una parte 2 de este video. Tal vez Yeyi me vaya a modelar algo a mí. Unos bikinis. Comenten si les gustaría probarme y les gustaría ver si me pruebo los bikinis. A mí, yo siento que me gustaría que hicieras como 24 horas con uñas largas o con tacones. Eso lo tenemos por ahí. Por ahí pueden comentar. Pero también estuviera chido un bikini. No sé qué tan incómodo sea yo. Podemos hacer un 24 horas los dos en bikini. Pero te vas a ver mejor tú que yo. Bueno amigos, ya saben, denle like, comenten, compartan y también vean todos los videos que estamos haciendo aquí en República Dominicana en su canal. Pueden encontrar como... Y a mí como como un rostro, los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.